Hola que tal como están, en este video quería mostrarles una aplicación para poder enviar cadena de caracteres mediante la comunicación serie Entonces en este ejemplo vamos a controlar el encendido y apagado de dos LEDs, estos dos LEDs rojos que tenemos aquí Utilizando la tarjeta Curiosity Nano con el PIC 16F18446 Bueno, las cadenas de caracteres que vamos a generar, la primera que va a encender los LEDs se va a llamar encendido Y la cadena de caracteres que va a apagar los LEDs se va a llamar por ende apagado Entonces vamos a tener que enviar esta cadena de caracteres desde algún terminal Yo estoy utilizando el Data Visualizer, que es un plugin de MPLAB X Ya, como podemos apreciar aquí en la pantalla, el microcontrolador nos está enviando los mensajes Curiosity Nano, el PIC 16F18446 Y nos indica que los LEDs están apagados Para encenderlos entonces debemos enviar el mensaje encendido En este momento voy a escribir tal mensaje en la pantalla Y para indicarle al programa de que hemos terminado de enviar la cadena de caracteres Al final de la cadena voy a enviar un asterisco Este carácter nos va a indicar de que ya se terminó de enviar la primera cadena de caracteres Y le voy a dar Enter Apreciamos que los dos LEDs se han encendido Y en el monitor serie apreciamos el mensaje LEDs encendidos Estos LEDs se van a quedar encendidos hasta que le enviemos la segunda cadena de caracteres Que tiene que ser apagado Escribo entonces ahora apagado Apagado Y si es que yo le doy un Enter en este momento Le voy a dar Enter Los LEDs se quedan encendidos ¿Por qué? Porque falta que le ponga el carácter asterisco El carácter asterisco lo vamos a utilizar para indicarle al programa De que hemos culminado de enviar la cadena de caracteres Entonces vuelvo a escribir apagado ¿Sí? Y esta vez con asterisco al final Y le doy Enter ¿Sí? En ese momento se apagaron los LEDs Y en el monitor serie del Data Visualizer apreciamos el mensaje LEDs apagados ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros podemos enviar cualquier tipo de cadena de caracteres O cualquier mensaje Y de acuerdo a esto controlar periféricos Ahora vamos a ver la programación en Code Configurator Bueno, estamos aquí en Code Configurator Sí, como siempre utilizando el IDE de MPLAB X Lo primero que tenemos que hacer es configurar el oscilador ¿Sí? Para esto entramos a la opción System Module ¿Sí? O módulo de sistema Ya aquí voy a trabajar con un cristal Mejor dicho, voy a trabajar con el oscilador interno Con una frecuencia de 8 MHz Ya les había explicado en un video anterior Cómo configurar el oscilador del microcontrolador ¿Sí? Entonces como voy a trabajar con el oscilador interno Voy a elegir la opción de oscilador interno de alta frecuencia ¿Sí? Dentro del clock interno voy a elegir una frecuencia de 8 MHz ¿Sí? No voy a trabajar con el PLL ¿Sí? Y adicionalmente voy a utilizar la división de reloj por 1 ¿Sí? Para que me divida 8 entre 1 y la frecuencia del sistema sea de 8 MHz ¿Sí? Nada más voy a hacer aquí Luego tengo que agregar el módulo EUSART 1 Listo Una vez que he agregado este módulo Que es el módulo de comunicación serie El módulo tiene que ser asíncrono Recordemos que la comunicación serie es de manera asíncrona ¿Sí? Para este caso utilizando el protocolo RS-232 Bueno, la velocidad de transmisión va a ser de 9600 baudios Vamos a trabajar con 8 bits de transmisión De la misma manera vamos a trabajar con 8 bits de recepción No vamos a trabajar con un bit de paridad Ni tampoco con un bit de polaridad ¿Sí? No confundamos estos dos términos También vamos a habilitar la librería STD-IO Para poder enviar cadena de caracteres o caracteres hacia el monitor serie O recibir cadena de caracteres o caracteres desde el monitor serie Adicionalmente voy a habilitar la interrupción por recepción de caracteres ¿Sí? Listo Eso sería todo en cuanto a la configuración del módulo EUSART 1 ¿Sí? Luego dentro de Pint Manager vamos a seleccionar dos pines de salida del puerto C Específicamente los pines RC6 y RC7 Estos pines tienen que ser configurados como pines de salida Ya que en estos pines vamos a conectar los dos LEDs que tenemos en la tarjeta O conectados a la tarjeta Por último nos vamos a Pint Mode Y aquí en Pint Mode tenemos ya los pines RC6 y RC7 Yo les he puesto los nombres de LED2 y LED1 respectivamente Estos pines están configurados como salida También cabe resaltar que el pin de transmisión que es el pin RB4 Está configurado como salida y el pin de recepción tiene que ser configurado como entrada Creo que no había mencionado eso ¿Verdad? Entonces dentro del pin Manager en el módulo EUSART 1 Tenemos que configurar previamente el pin RB6 como pin de recepción Por eso es una entrada Y el pin RB4 como pin de transmisión Y por ende es una salida Dicho eso simplemente le damos a Generate Vamos a cerrar aquí Ya que yo ya tengo la programación lista Y entonces aquí apreciamos el programa principal Voy a bajar esto Listo Aquí, perdón, es donde tenemos el programa principal Bueno, esta librería de aquí O mejor dicho este archivo de cabecera Automáticamente lo va a generar CodeConfigurator Para poder generar o configurar Las librerías que van a controlar La configuración del oscilador Y del manejo de pines Que podamos cambiarlos de posición Y adicionalmente nos va a añadir Algunas librerías que vamos a necesitar Bueno, también esta función de System Analyzing La va a generar automáticamente Initialize, perdón System Initialize la va a generar automáticamente El CodeConfigurator Lo que sí debemos hacer nosotros Es habilitar las funciones globales Las funciones de interrupción globales Ya que vamos a trabajar con la interrupción Por recepción de caracteres de la transmisión serie De la misma forma tenemos que habilitar La función de interrupción por periféricos Y seguidamente mediante la directiva printf Vamos a enviar este mensaje Que dice Eusart Curiosity Nano PIC 16F 18446 Y después vamos a generar un retardo de 2 segundos Dentro del bucle while Que es el bucle infinito Vamos a tener la condicional IF Y esta condicional IF Nos va a preguntar Si es que el LED conectado al pin RC7 y RC6 Están a nivel alto Si estos dos pines están a nivel alto Vamos a escribir en el monitor serie El mensaje que escribió City Nano PIC 16F 18446 Y en la segunda línea Vamos a escribir el mensaje LEDs encendidos Porque la condicional nos dice Que estos dos LEDs están encendidos De otra manera Si es que los LEDs o alguno de los LEDs está apagado Vamos a escribir en el monitor serie El mensaje Quiero City Nano PIC 16F 18446 Y en la segunda línea vamos a escribir el mensaje LEDs apagados Si, después vamos a realizar un retardo de un segundo Y por último vamos a limpiar pantalla Listo, eso sería toda la configuración O toda la programación en el programa principal Pero, ¿dónde está la recepción de cadena de caracteres? Bueno, para ver la recepción de cadena de caracteres Tenemos que ingresar a System Initialize ¿Sí? Dentro de System Initialize Vamos a ver estas opciones ¿Sí? Listo Entonces Todas estas funciones me las va a generar Code Configurator En este momento yo no voy a explicar Cada una de estas funciones Pues porque me tardaría mucho ¿Sí? Ustedes pueden revisar el datasheet O el datasheet para poder empaparse De cómo configurar cada una de estas funciones Pero en este caso simplemente vamos a utilizar La configuración de recepción ¿Sí? Mejor dicho, la función de interrupción por recepción Bueno, lo que sí he agregado son tres variables ¿Sí? De tipo Volatile ¿Por qué de tipo Volatile? Pues porque estas funciones O mejor dicho, estas variables Van a estar dentro de la función de interrupción por recepción La primera variable Que he generado Se va a llamar Caracter-Rx Esta función O perdón Esta variable Me va a recepcionar Cada uno de los caracteres Que se almacenan En el buffer de recepción ¿Sí? Y también he creado Otras dos variables La primera que es un array Que se llama Buffer-Rx Y la segunda Que se llama Contador Estas dos van a trabajar juntas Buffer-Rx Va a almacenar En este arreglo La cadena de caracteres Que vayamos almacenando Por cada uno de los caracteres Que vayamos recibiendo Por el buffer de recepción ¿Sí? Y con la variable Contador-Rx Vamos a direccionar Cada una Vamos a direccionar Cada uno de estos caracteres Dentro de la De la array Buffer-Rx ¿Sí? Bueno Entonces bajamos Directamente A la función de interrupción Por recepción Que está aquí ¿Sí? Entonces En esta función No vamos a modificar Nada Pues porque como ya les había dicho CodeConfigurator Ya Programa automáticamente La función Más bien Vamos a agregar Líneas de programación ¿Sí? La primera línea Que estoy agregando Es esta que está aquí Entonces Mediante La variable Caracter-Rx ¿Sí? Habíamos dicho Que es aquí Donde vamos a almacenar Los caracteres Que se vayan Que vayan llegando Al buffer de recepción Entonces Para leer Los caracteres Que están en el buffer De recepción Utilizamos la función Eusart1 Guión bajo Read ¿Sí? De esa manera Tenemos almacenado El carácter Que estaba en el buffer De recepción Y lo hemos copiado En la variable Caracter-Rx Después de esto Vamos a generar Una condicional If Y vamos a preguntar Si es que Esta variable ¿Sí? La variable Caracter-Rx Es igual A asterisco Les había dicho De que El carácter Asterisco Va a determinar Si es que Hemos terminado De enviar La cadena De caracteres ¿Sí? Por eso es que Preguntamos Por esta variable Entonces En caso De que La variable Caracter-Rx Sea igual A asterisco Lo que vamos a hacer Es limpiar El arreglo Buffer-Rx ¿Sí? Limpiamos el array ¿Sí? Y a su vez También vamos a Limpiar El contador De este buffer Los dos Los vamos a poner A cero En otras palabras Y después De haber hecho Eso Vamos a utilizar Otra condicional If Y vamos a utilizar La función String-String ¿Sí? Entonces Vamos a preguntar Si es que La cadena La cadena de caracteres Encendido Está dentro Del buffer-Rx Si es que esto es cierto Si encontramos La palabra O la cadena de caracteres Encendido Dentro de la cadena De caracteres Que tenemos En el buffer-Rx Si es que esto es cierto Si es que esto es cierto Entonces vamos a encender Los dos pines Que están conectados O mejor dicho Los dos pines Que son el RC6 y RC7 Aquí están conectados Los LEDs Como les había comentado ¿Sí? Listo Luego También vamos a preguntar Mediante La misma función String-String Si la cadena De caracteres Apagado Está dentro Del arreglo Buffer-Rx Si es que encontramos ¿Sí? O si es que el programa Encuentra que La cadena de caracteres Apagado Está dentro Del buffer-Rx Entonces va A poner a nivel Bajo Estos dos pines ¿Sí? Listo Ahora ¿Qué sucede Si es que Ese carácter De recepción Es diferente De asterisco Si es diferente De asterisco Entonces lo que vamos a hacer O lo que va a hacer El programa Es Va a almacenar Esos caracteres Que le están llegando Desde la variable Carácter Guión bajo RX Los va a almacenar En el arreglo Buffer-Rx Y a su vez Va a incrementar En una posición El valor De cada uno De estos caracteres Para que se vayan Almacenando Uno en uno De uno en uno ¿Sí? Eso sería todo Bueno Espero que hayan entendido La programación Ya saben Como siempre Les voy a dejar La programación En la descripción Del video Entonces vamos a hacer Una última prueba Inicialmente Los LEDs Están apagados Entonces voy a escribir El mensaje En el monitor Encendido ¿Sí? Presiono el asterisco Y le voy a dar Enter En ese instante Se encienden Los LEDs Y el monitor serie O el Data Visualizer Me muestra el mensaje LEDs encendidos ¿Sí? Bueno Si tienen alguna duda Algún comentario O necesitan O necesiten Que les apoyen Algún proyecto Déjenmelo saber En los comentarios Denle like al video Compartan Para que así El canal pueda crecer Muchas gracias